Manuel Jaoes, buenas noches. Mar, ¿cómo estás? Venezuela está inmersa en la pantomima de la Navidad adelantada que ha decretado Nicolás Maduro para intentar desviar la atención respecto a la crisis política enorme en la que están, con el chavismo sin poder demostrar la victoria que ellos dicen que obtuvieron en las elecciones de verano. Señores con sotana que odian al pueblo, el derecho a celebrar el nacimiento del niño Jesús, el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría, el derecho a la paz, no nos los quita nadie. Nadie nos quita lo bailado. Así que arrancó la Navidad rumbo a las mejores Navidades y fin de año que hayamos conocido. Arrancó la Navidad en la Benefuguela Oficial, Jaoes. Hemos enterado el caballero, que le digo, ya verás tú, cuando empezamos a colgar las luces. De todos modos, hoy leía una crónica sobre todo esto que está pasando en Argentina, perdón, en Venezuela. Bueno, damosle tiempo. En Venezuela. De Flor Antonia Singer, en el que decía que Nicolás Maduro ya está prácticamente cantando villancicos, se ha grabado cantando villancicos y disfrutando de los dulces navideños, mientras el interés de la población es hacerse con los disfraces de Halloween. Están más preocupados por esa festividad y me ha parecido la descripción perfecta del estado de ánimo de Venezuela ahora mismo, con los disfraces de terror de la población y con su presidente a otro rollo. Yo soy fan, muy fan del estupor que han mostrado los obispos cuando han reclamado, como decía ahora Maduro, la competencia del nacimiento de Jesús. Han recordado que se celebra esto desde hace dos mil años y que no se pueden mover las fechas así por así. Cuando Maduro dice que Jesucristo es del pueblo, que el niño Jesús es del pueblo, en cierto modo no le falta razón. Al fin y al cabo también su objetivo político parece ser que pasa porque todos los venezolanos terminen pariendo en un portal rodeados de una mula y un buey antes de comérselos. Mira, una dictadura siempre alcanza, creo, su punto máximo del folclorismo antes de colapsar. Y en Venezuela se están ahora mismo persiguiendo opositores, se están torturando a menores, se están conculcando los derechos humanos y mientras tanto su dictador está sobreviviendo con respiración artificial, disfrazado de Papa Nuel a primeros de octubre, tirado por un trineo de víctimas, algunas de ellas mortales de las protestas de agosto. Hasta mañana, Jaube. Hasta mañana.